¡Estamos jugando! ¡Sí! ¡Hora de hacer tarea! ¡Jason! ¡Alex! ¡La tarea! ¿Dónde están? ¡Jason! ¡Alex! ¡Tienen tarea! ¡No! ¡Estamos jugando! ¡Sí! ¡Déjanos jugar! ¡Ah! ¡Shh! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Estamos ganando! ¡Es cierto! ¡Ganamos! ¿Qué es esto, Jason? ¡No sé qué sucedió! ¿Qué es esto, chocolate? ¿Se puede comer? ¿Qué es esto? ¡Oh! 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 ¡No! ¡No podemos jugar! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Hagan su tarea! ¡No! ¡Vamos! ¡Juguemos fútbol! ¡Andando! ¡Ah! ¡Lindo balón! ¡Jason! ¡Tuve a portear! ¡Dispara cuando quieras! ¡Soy el mejor portero! ¡Andando! ¡Dispara ya! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Lo tengo! ¡Sin tarea no hay fútbol! ¡Ja ja! ¡Chocolate! ¡Oh! ¡El balón es de chocolate! ¡Jason! ¿Qué le pasó al balón? ¡Se hizo chocolate! ¿Chocolate? ¿Chocolate? ¿Pero cómo es posible? ¡Veamos si se puede abrir! ¡Es de chocolate! ¡No! ¡No nos sirve! ¡Vamos! ¡Vamos por el auto! ¿Tienes las llaves? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abre el auto, Alex! ¿A dónde van? Sin tarea no hay auto. ¡Chocolate! ¿Qué le pasó a la llave? ¡Es chocolate! ¡Déjame ver, Alex! ¡También es de chocolate! ¡Sí! ¡Es chocolate! ¡No podemos irnos! ¡No podemos irnos! ¡No podemos salir! ¡Chicos! ¡Hagan su tarea ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Hagan su tarea! ¡Sí! ¡Sí! ¡35! Alex, ¿quieres jugar con el celular? ¡Sí! ¡Sí! ¡Shh! ¡Vamos a jugar! ¡Ya! ¡Shh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y la tarea? Sin tarea no hay juegos ¿Qué? ¿Quién lo hizo? Mira, ella lo hizo ¡Oh, tenemos que desquitarnos! ¿Ahora qué hacemos? Yo tengo un plan Ok, 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 hagámoslo, vamos Y ahora me voy Mira, allí está Veo mis tacones Son lindos Allí está, ahí está Uno, dos, tres Muy bien ¿Qué? ¿Es chocolate? ¿Chocolate? ¿Quién lo hizo? ¿Sabe bien? Sí, lo hicimos Vamos a ir a hacer la tarea Bueno Sí, la tarea es buena Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah